Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es prácticamente oficial, Ilkay Gundogan vuelve al Manchester City Vamos a por ello Pues bien, Gundogan salida inminente hacia el Manchester City El centrocampista alemán habló con Pep Guardiola y el lunes mantuvo conversaciones con el Manchester City que acelera por su retorno La salida de Gundogan al Manchester City es inminente Todo parecía indicar que el alemán seguiría en el Barça con Hansi Flick pero finalmente saldrá del club El futbolista alemán que no fue convocado para el primer partido de liga Tras solicitar su salida prioriza el regreso al equipo City Este lunes Gundogan matuvo conversaciones con el City y llamó personalmente a Guardiola para pedir que acelere las negociaciones por su fichaje El técnico alemán ha dado el visto bueno según informa un medio catalán Y todo apunta a que la operación se producirá finalmente durante los próximos días Tal y como avanzó un medio culé, el jugador habló con el club para pedir su salida tras una decisión bien meditada El Barça le facilitará su salida El Barça le facilitará la salida a Gundogan Su salida está bien vista por la dirección deportiva para liberar masa salarial Gundogan podría recibir la carta de libertad y marcharse libremente a Manchester Sus agentes de hecho se encuentran en Inglaterra Hansi Flick contaba plenamente con él pero ha decidido no oponerse a su decisión Hablamos de todo pero lo que dijimos queda entre nosotros Tengo el feeling de que se quedará Aseguró en la rueda de prensa posterior al triunfo en Mestalla cuestionado sobre el futuro del 22 Gundogan quiere acabar su etapa en el Barça como un señor y su actitud hacia el equipo no cambiará Ya lanzó un mensaje en las redes sociales de alegría por la victoria del FC Barcelona en Valencia Y su salida será cordial Gundogan quiere tener minutos asegurados El alemán fue el jugador que disputó más partidos la pasada campaña con 51 y también acumuló más minutos 4.180 El jugador brilló en especial en el tramo final del pasado ejercicio y acabó con buenos números 5 goles y 14 asistencias Además de los datos estadísticos transmitió la sensación de que era un líder en el campo y capaz de marcar la diferencia en la zona de tres cuartos Sin embargo el escenario de esta temporada se presenta muy distinto El centrocampista llegó al FC Barcelona como capitán del City y de la selección alemana Su peso en el mundo del fútbol es indiscutible Pero a sus 33 años ha observado algunos movimientos en el club blaugrana que le causaron cierta incertidumbre La llegada de otro mediocampista como Dani Olmo ha terminado de convencer a Gundogan para marcharse El alemán ha visto como el club blaugrana ha fichado a un futbolista para su mejor posición y Flick no puede asegurarle la misma cantidad de minutos que le dio Xavi la pasada temporada El ex del Manchester City y ya de la selección alemana es un gran profesional y no quiere ser un problema para nadie ni en el plano deportivo ni económico El jugador ha percibido que el FC Barcelona le facilitaría su salida con el objetivo de liberarse de su alto salario En el City, Pep Guardiola le asegura minutos y Gundogan vería con buenos ojos volver al equipo donde lo ganó todo Y permaneció durante 7 años El jugador espera resolver la operación en las próximas horas La verdad es que tenemos que estar agradecidos a Gundogan que ha perdonado su salario astronómico para ayudar al club Y no como otros troncos que no se van ni con agua caliente Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barça Vito Roque Tigrinho prefiere jugar en el Betis Vamos a por ello Pues bien, Vito Roque le dice al Barça que quiere ir al Betis Paralelamente, el Sporting de Portugal también mueve ficha contactando con Curí y con el Club Azulgrana Las negociaciones para dar salida a Vito Roque del FC Barcelona se han intensificado este lunes El delantero brasileño de 19 años tiene una clara preferencia, el Betis Según pudo saber un medio culé, la expedición verde y blanca que este lunes viajó a Barcelona formada por Joaquín Sánchez, Ramón Alarcón y Manu Fajardo convencieron al goleador de las bondades que le esperan en el Benito Millamarín Queda la parte más compleja, ya que el FC Barcelona quiere un traspaso que se acerque todo lo posible a los 30 millones de euros fijos que en enero invirtió para fichar a Roque del Atlético Paranense mientras en el Betis aspiran a una cesión o un acuerdo más complejo Manu Fajardo, director deportivo, Ramón Alarcón, CEO y el futbolista Joaquín Sánchez ahora colaborador con la dirección deportiva se entrevistaron en Barcelona con Vito Roque, con su padre y el representante futbolista André Curí Vito Roque, con contrato como culé hasta el 2031, no está inscrito en la liga y el Barça trabaja para desprenderse de él en este tramo final del mercado de verano 2024 La seducción que han utilizado en el Betis para convencer a Vito Roque es prometerle que a diferencia del Barça, en el equipo de Manuel Pellegrini va a jugar mucho en la liga y podrá de esta forma relanzar una carrera que amenazaba con no progresar como hasta hace poco se esperaba Paralelamente está el interés creciente y más sólido en lo económico por parte del Sporting de Portugal que ya baraja una cifra de traspaso concreta pero la posición del jugador pasa por seguir en la liga y de acuerdo a lo que le está llegando desde el Betis Ese destino le convence Quedan varios días aún por delante en el mercado El Barça tendrá la última palabra aunque también sus urgencias por cuadrar los números ante la liga juegan en esta partida La propuesta del Betis al Barça es quedarse con Vito Roque cedido o adquiriendo una parte de su pase para que el jugador se revalorice Los emisarios del Betis continúan en Barcelona porque confían en lograr el sí del Barça por Vito Roque Mientras el Sporting de Portugal también mueve ficha por Vito Roque Según un medio deportivo, Hugo Ivana, director deportivo del club Lisboeta se habría reunido durante este lunes en Barcelona con Deco director deportivo del Barça y también con el agente del futbolista Yo sinceramente pienso que el mejor destino para Vito Roque es el Betis pero ojo la opción el Sporting de Lisboa también está abierta Seguimos con la última hora de nuestro Barça Brutal noticia para el fair play Clemón Lenglet ya tiene un pie y medio en el Atlético de Madrid Vamos a por ello Pues bien, el Barça a punto de desencayar la salida de Lenglet El central, antes de ser cedido al Atlético renovaría por dos temporadas más para difeir su salario en cuatro años lo que permitiría al club azulgrana inscribir a Dani Olmo y afrontar la llegada de un extremo izquierdo low cost La salida de Clemón Lenglet en principio al Atlético de Madrid en forma de cesión significaría oxígeno puro para el FC Barcelona que trabaja en desencayar una situación que afortunadamente parece que está llegando a su recta final La solución pasa por renovar dos temporadas más al central francés que tiene contrato hasta el 2026 y de esta manera poder difeir su alto salario de 16 millones de euros brutos es decir, pasaría a ser de 8 más 8 más 8 más 8 en total 32 kilos a repartir durante cuatro años los dos que le quedan todavía de contrato más la extensión de otros dos Además, el Atlético de Madrid a cambio de la cesión se haría cargo del 80% de su ficha bruta lo que permitiría al FC Barcelona liberar espacio salarial y acometer el gran objetivo ahora mismo que es la inscripción de Dani Olmo incluso quedaría hueco para atraer a un extremo izquierdo low cost De cesión en cesión La inscripción de Clemón Lenglet la pasada semana el mismo día que se registró a Eric García y Ansufati tenía como clara finalidad poder ganar espacio salarial con su salida aunque lógicamente un traspaso era la fórmula que más hubiera gustado a los dirigentes azulgranas Las dificultades para encontrar a un club dispuesto a ficharle y al que quisiera ir el futbolista que rechazó propuestas de Arabia Saudí han obligado a volver a activar la vía de la cesión Lenglet no juega un partido oficial con el Barça desde el 22 de mayo del 2022 una derrota en el Camp Nou ante el Villarreal para cerrar el campeonato de liga La siguiente campaña la disputó con el Tottenham y la pasada con el Aston Villa ambas a préstamo del club azulgrana El Atlético respira con Joao Félix El Atlético tiene capacidad para afrontar la inscripción de Lenglet asumiendo el 80% de su ficha bruta tras la venta de Joao Félix al Chelsea pues le permite a los colchoneros abrir el espacio salarial necesario De consumarse se repetiría una fórmula que ya fue empleada en su día con Samuel Humtiti cuando el también defensa francés renovó en 2022 hasta el 2026 para semanas después ser cedido al Lecce Una campaña después terminó desvinculándose de la entidad azulgrana Bartomeu, eres el peor presidente de la historia del Barça Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Ya en la puerta está a un paso de reventar el mercado de fichajes con esta auténtica bomba mundial del Barça Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el presidente del Barcelona está a un paso de cerrar el fichaje del brutal extremo izquierdo portugués que todavía juega en el Milán italiano Rafael Leao A pesar de que la puerta no cierra las puertas a Nico Williams su gran objetivo ahora mismo es fichar a Rafael Leao Y ahora viene lo más interesante La misma fuente afirma que ya en la puerta y Jorge Méndez podrían viajar en las próximas horas a Milán para cerrar el fichaje de Leao por el Barcelona Y la operación sería la siguiente El Barça pagaría los 90 millones que cuesta Rafael Leao a plazos 50 millones este verano y los 40 restantes en el verano del próximo año 2025 A mí sinceramente me parece Leao uno de los 3, 4 mejores extremos izquierdos del mundo y su fichaje sería una brutal noticia para nuestro querido Barça Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!